Hola, hola a todos, buenos días. El día de hoy nuevamente me toca a mí acompañarlos en la charla con nuestro amigo Alberto Talavera y el tema que vamos a tratar hoy para mí es un tema muy interesante, que es la culpa. Entonces, a todos los que se vayan conectando y que nos vayan viendo en vivo, pueden comentar, por ejemplo, cuál es su momento donde han sentido más culpa o las dudas que tengan referente al tema o si quieren mandar saludos, también son bienvenidos. Y bueno, pues comenzamos con la charla. Alberto, ¿cómo estás? Hola, Moni, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues un tema que me parece importante abordarlo porque, al menos desde donde me ha tocado a mí conocer o trabajar con el aspecto de la culpa, es una, yo ya lo he llegado a traducir como una herramienta extraordinaria de manipulación, a través de la cual las personas que se viven en el victimismo logran controlar al resto del mundo. Y pues bueno, va a ser muy, muy interesante abordar cómo precisamente se activa esta parte de la culpa y cómo precisamente podemos salirnos de esta dinámica culposa. Había un, estaba buscándolo, pero yo no lo encontré, llegué un poquito tarde. ¿Ustedes lo definieron cuando anunciaron en el Facebook? Nada más que no lo encontré. Ahí pusieron una definición de culpa, no me acuerdo cómo lo tenía. No lo tienes a la mano porque lo estaba buscando. Sí, desde un punto de vista psicológico, la culpa es una emoción que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, ya sea por acción o por omisión. Eso. La culpa surge justamente de ahí. Surge de aquella idea o creencia que se genera en alguno de ambos lados de un conflicto, ya sea de uno, ya sea del otro, o ya sea que se comparta en ambos lados, en donde se hace la interpretación de que se generó un daño. Y ese daño, pues obviamente tiene que ver directamente, lo hemos platicado en diferentes entrevistas de estas, con la manera en que cada uno de nosotros interpretamos el mundo y eso se va dando regularmente desde aquella herida más importante emocional que tenemos o aquellas heridas más importantes que tenemos. Es decir, si yo, por ejemplo, Alberto, yo crecí principalmente con una herida de rechazo. Principalmente, no es la única herida, pero es la que más ha marcado mi personalidad, sobre todo en la primera etapa de mi vida. Entonces, yo voy a hacer una lectura desde mi propio paradigma, que vienen siendo las gafas o los lentes a través de los cuales yo voy a estar interpretando la realidad con la que estoy coexistiendo. Y entonces, toda aquella acción en la que yo me viva rechazado, excluido, no aceptado, no reconocido, que todos estos verbos tienen que ver con precisamente mi herida de rechazo, no con la persona que lo hace, sino por cómo vivo yo el no ser aceptado o ser rechazado. Entonces, yo voy a sentir o a interpretar que la persona que hizo esa acción de no aceptación o de sí rechazo está teniendo la culpa del daño que yo estoy recibiendo. Reitero, el que la está viviendo, que en este caso sería yo, soy el que le asigna o le monta la medallita o el premio al que lo está haciendo de tener la culpa del daño que yo estoy recibiendo. Y entonces, desde esta postura mía, yo estoy en este momento expresando el ejemplo como si yo fuera el que recibió el daño, yo me empiezo a polarizar en la víctima. Y entonces empiezo, una amiga, por cierto, un saludo a Susana Millán, ella cuando estaba estudiando yo la maestría en Gestalt, junto con ella, compartió una manera muy interesante de ver la culpa. Ella decía, las culpas son como facturas que quedan expedidas sin fecha de caducidad, es decir, sin plazo para pagarse. Y entonces, cuando yo le monto una factura a una persona porque me hizo un daño, vamos a suponer que mi novia o tú o un amigo, es que tú no me aceptaste, es que tú no me consideraste, es que tú me rechazaste, es que tú no me reconociste, y se le estoy cobre y cobre y cobre y cobre de manera consistente, pues la persona queda atrapada en un pago indefinido, a veces infinito. Y entonces esa persona, en este caso, puede ser mi pareja, tú o cualquier amigo, como lo digo, va a estar cargando con la necesidad de estar satisfaciéndome a mí. Es en donde la víctima, que en este caso estoy fungiendo yo en el ejemplo como víctima, me vuelvo el controlador de la situación. Porque cada que puedo voy a sacarle el tema, cada que puedo voy a decirle, no hiciste, no me consideraste, no lo que haya sido, desde mi edad de rechazo. No sé si me estoy explicando con esto. Sí, 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 entiendo el punto. O sea, utilizamos a nuestro favor la culpa para ser responsable a otro de situaciones que en realidad son cargo nuestro, ¿no? Es como esa parte de hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestras heridas. Algo que recuerdo es que cuando yo entré a la filosofía budista, que me gusta mucho, es que en esa filosofía no existe la palabra culpa. Entonces, a mí se me hacía súper curioso porque cuando hacíamos la dinámica con los monjes y es que, y la gente preguntaba, es que cuando, es que yo siento culpa porque dejo a mis hijos solos porque me voy a trabajar, ¿no? Y el monje decía, es que no entiendo. O sea, no entiendo la pregunta. Sí, es que tengo culpa. Es que no entiendo porque no existe esa palabra en esa filosofía. Entonces, es curioso cómo nos hacemos desde nuestra cultura ciertas responsabilidades o cargos que a veces deben de tomarse de diferente manera. O no sé, tú cómo lo veas. Sí, lo que pasa es que hace ratito mencionaste una palabra que es justamente la solución a la culpa. Voy a hacer una revisión de dos círculos viciosos. Bueno, perdón, de dos círculos, uno vicioso y uno virtuoso. Justamente esto que mencionas en la cultura budista, pues en la cultura budista hay un enfoque precisamente en la responsabilidad. Es un enfoque en el trabajo personal donde yo me hago cargo de mis apegos, de cómo yo estoy generándome a mí mismo este sufrimiento y cómo me quedo yo encerrado en el samsara y en el círculo eterno del sufrimiento, ¿no? Y la única manera de salir es justamente haciéndome cargo de mí mismo. Por eso es que no hay este entendimiento. ¿De qué me estás hablando? Yo hace rato les ponía un ejemplo. Bueno, voy a utilizar aquí. No sé tú de dónde, de qué lado salen. Yo aquí te veo como si estuvieras acá, ¿no? Te estuviera hablando así. Pero es como si yo te dijera, es que tú eres la culpable, es que tú eres la culpable. Ahí dice, yo puse el ejemplo de que yo era la víctima y tú eras la culpable. Pero en ese ejemplo que tú pusiste, yo me convierto en el mismo interlocutor. Yo soy el que genera el daño hacia mí mismo. Es decir, yo dejo a mis hijos y me siento culpable. Entonces, yo a mí mismo me estoy convirtiendo tanto en la víctima como en el victimario. Entonces, está más cañón, ¿no? Porque entonces yo solito estoy encerrado en una factura impagable e impagable por mí mismo porque considero... Pero aquí vuelven a entrar las heridas. Vamos a suponer que este mismo ejemplo de los niños. Si yo, Alberto, padecí una herida de abandono, entonces cuando yo dejo a mis hijos para irme a trabajar, a mí se me refresca en la memoria el dolor que yo tuve cuando yo fui de alguna manera abandonado en mi historia de vida. Entonces, yo mismo, cuando yo dejo a mis hijos, me estoy metiendo en una postura del generador del abandono en mis hijos. Aunque el foco de atención esté en mis hijos, el que está experimentando el abandono soy yo. A lo mejor mis hijos se la pasan a toda madre solos. Ellos ni siquiera están sintiendo abandono. Pero el que está viviendo la herida de abandono soy yo mismo porque yo tuve esa experiencia de vida. Es decir, yo no he trabajado mi herida emocional de abandono y, por lo tanto, empiezo a atacarme a mí mismo como un mal padre, como una persona que no está siendo cuidadosa, como un abandonador. Entonces, yo solito me convierto en el victimario y yo solito me convierto en la víctima. Y entonces empiezo a generar esta... Bueno, empiezo a pagar de manera ilimitada esta culpa. Y lo peor de todo es que viene una sobrecompensación. Insisto, sin siquiera ver al niño. Estoy viendo solamente mi propia herida. Si yo volteo a ver al niño, a lo mejor el niño ni siquiera se siente abandonado. Es más, hasta llego y me dice, ay, papá, ¿para qué llegas a esta hora? Si yo estaba tan contento. Yo quería seguir jugando con mi hermanito, con mis amiguitos. Ya me vas a poner a hacer alguna labor del hogar. Ya vas a... No sé, cualquier cosa, ¿no? El niño puede ser que ni siquiera está experimentando una herida de abandono, pero yo la estoy viviendo a través de él. Entonces, reitero, cuando tú mencionas la palabra responsabilidad es donde automáticamente surge la capacidad. Cuando yo observo... Bueno, viendo las responsabilidades de la capacidad que tengo de resolver una situación. No desde la responsabilidad que nos vende la cultura regularmente, que es responsabilidad igual a obligación, porque entonces ahí me meto otra vez en la dinámica de la culpa. Caigo en el debeísmo, caigo en el tener que o en el deber ser. La responsabilidad, desde sus raíces grecolatinas, viene siendo precisamente el que da respuesta a. ¿Y quién puede dar respuesta a? El que tiene el conocimiento, el que tiene los recursos para poder resolver una situación. Entonces, ¿quién es una persona responsable? Aquel que tiene los recursos, las herramientas para poder enfrentar una situación, un problema, una situación que de pronto puede haber sido abrupta o imprevista. Bueno, yo me siento capaz de resolverla. Por ejemplo, digo, aludiendo a lo que está pasando en los últimos meses, ¿no? Con toda esta cuestión del COVID, que, bueno, es una situación que ha afectado a las personas en el aspecto de la salud, o que ha afectado a las personas en el aspecto económico, que ha afectado a las personas en el aspecto de equilibrio y de balance de salud mental y emocional. ¿Cuántas personas se han sentido capaces de enfrentar la situación? ¿Y cuántas personas le echan la culpa al COVID de estar encerrados, de pasarse la mal con la familia, de no tener trabajo, de no generar ingresos? Digo, yo agradecidamente, ya lo comentaba en otros programas o en estas entrevistas, debido a este aspecto vibratorio de seguridad, de confianza en mí mismo, yo desde esa responsabilidad de trabajo previo, pues he podido tener una continuidad. Pero yo les platicaba, no me acuerdo si fue en alguna de las entrevistas aquí con ustedes, pero que en el 2009 yo acabo de abrir un negocio con una amiga, por cierto, un saludo a Roxanne Press, con quien había abierto ese negocio, se llamaba PAM, Programa de Apoyo a Microempresarios. Y lo que habíamos hecho es un programa de capacitación, asesoría y apoyo económico para personas emprendedoras. Pero justamente en el 2009 llegó la influenza a México. Bueno, fue la cuestión también medio, esa fue de epidemia en México, que empezó un poquito también en Oriente y eso. Pero resulta que se activa el H1N1 y empiezan a decir también, similar a esta pandemia, que no se pueden o no se recomienda que se concurran personas en un mismo lugar, en agrupaciones. Y pues nuestro trabajo, nuestro negocio tenía que ver con que se juntaran personas, ¿no? Entonces, pues valió gorro. Responsablemente nos volteamos a ver mi amiga y dijimos, ¿qué hacemos? Pues ya no tenemos negocio, estamos empezando, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y ella dice, pues yo sé bordar, le digo, pues yo sé vender, ¿qué hacemos? Pues tapabocas. También en ese tiempo, yo me acuerdo que nos pusimos a hacer tapabocas. Su novio se fue a comprar rollos de tela, ella se puso toda una noche a estar bordando tapabocas, y ahí me tienes yo con unos costales, unos costalitos así de esas bolsas negras granditas, llenas de tapabocas en la zona peatonal, literalmente vendiendo de a tres por no sé cuánto, y de a uno por no sé cuánto, ya ni me acuerdo el precio, 2009. Yo con una ingeniería, todavía en ese tiempo ni siquiera estaba pensando, 2009, 2020, no, sí, ya estaba, estaba en proceso también de formación como psicoterapeuta. ¿Y qué pasó? Pues yo me sentía capaz de no quedarme sin ingresos. ¿Qué hice? Soy una persona sana, tengo dos manos, dos piernas, estoy saludable, soy una persona inteligente, tengo capacidades, sabía vender o sé vender. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Me salí al mundo de manera responsable a enfrentar una situación. Entonces, esto pasa también en la culpa. ¿Cuántas veces es tirarnos al drama? Digo, yo puedo entender que un cambio abrupto, un cambio disruptivo en tu vida, en la vida de cualquiera, genera una transición dolorosa. Lo platicamos en la sesión anterior con el sufrimiento y el dolor, con el dolor y sufrimiento. Y está bien, hay que dedicarle un tiempo a ese duelo, pero no me parece justificable quedarnos ahí todo el tiempo. Y si yo mismo estoy viendo que ya me quedé encerrado, y ahorita voy a platicar acerca de lo que es un círculo vicioso de culpabilidad. Si ya me quedé encerrado en el círculo vicioso de la culpa, la única manera de salir de ahí es a través de la responsabilidad. Efectivamente, como tú bien dices, pues en esta filosofía de vida que es el budismo, pues ellos dicen, pues tú veniste aquí a responsabilizarte de tus actos, así que ¿cuál culpa? ¿De qué se trata? ¿Qué facturas estás generando desde ahí? Sí. Aquí tenemos unas preguntas. Dice Yasmín, entiendo que la culpa se inicia desde nuestros dolores. Entonces, cuando se hace daño a alguien, más bien sería mejor decirlo como responsabilidad. Sí, les mencionaba que la responsabilidad es justamente la acción que rompe con la culpabilidad. Voy a explicar a qué me refiero con que rompe con la culpabilidad. Cuando yo genero una acción, voy a hablar desde mí como primera persona cuando yo ejecuto esa acción. Si yo ejecuto una acción y esa acción desde mi interpretación, independientemente de la del otro, voy a hablar otra vez con Moni, si desde mi interpretación yo te hago daño, entonces yo ya me estoy sintiendo culpable. ¿Qué es lo que hace que yo esté en ese momento con una carga de culpabilidad? Los pensamientos negativos que estoy atribuyendo a ese acto que yo hice hacia ti. Mientras yo esté alimentando intelectualmente con mis pensamientos ese acto dañino, entonces eso me va a llevar a activar en mí emociones negativas. ¿Qué va a pasar con esas emociones negativas? Pues yo voy a estar vibrando en una frecuencia que me va a hacer conectarme con personas, situaciones, circunstancias que refuercen mi emoción de haber hecho un daño a Moni. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo traigo puestos, entonces, en ese momento los lentes del daño hecho hacia tu persona. Entonces, cualquier cosa que tú hagas, yo voy a necesitar, bueno, yo voy a tener el impulso de querer sanarlo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista te hice daño. A lo mejor tú incluso me puedes decir, ay, Alberto, no te preocupes, no fue nada. Pero mi interpretación, mi herida del daño causado me hace seguir creyendo que te debo algo. Y entonces, estos pensamientos negativos, al generar emociones negativas y hacerme encontrar situaciones que alimentan mi pensamiento y mi emoción basados en la culpa, ¿qué crees que va a hacer? Va a hacer que la probabilidad de volverte a hacer la misma acción con la que te causé daño, desde mi punto de vista, la vuelvo a ejecutar. Entonces, voy a volver a hacer algo, ya sea a ti o a otra persona, con una dinámica muy similar, porque ya me quedé encerrado en esta dinámica de pensamiento, en esta dinámica de emoción, y entonces lo único que me falta es hacerlo real a través de mi dinámica de acción. Y entonces voy a volver a generar una acción en la que yo considero que vuelvo a hacerle daño a alguien y vuelvo a generar una culpabilidad en mi persona. Entonces, ahí es a donde me refería que ya quedo encerrado en el ciclo o en el círculo de la culpa. ¿Cuál es la manera de salirme del ciclo de la culpa? Lo hemos venido mencionando hace ratito y ahorita que pregunte a esta chica con, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Con su, Yasmín, con su pregunta. En el momento en el que en lugar de decir, ¡ay, no, me equivoqué! ¡Ay, perdóname! ¡No, yo tengo que repararte el daño! Pero no paro de tratar de reparar el daño según yo he causado, con la responsabilidad es, a ver, sí lo hice. Esa es la primera frase importante ante algo que yo ejecuté que me puede generar culpa. Sí lo hice. Y ante el sí lo hice, preguntarle para empezar a la persona, y ahorita estoy hablando si es afuera de mí, porque luego tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Como lo dijimos hace ratito. Pero si yo a ti te hice el daño, entonces, a ver, Moni, desde mi punto de vista yo te generé este daño. Y tú me digas, vamos a suponer, no, Alberto, yo la verdad es que ni en cuenta, no tiene sentido. Bueno, permíteme, por favor, ejecutar algo para yo sentirme bien conmigo mismo. Dame la oportunidad de a través de un, a esto se le llama, acto compensatorio, ¿sí? A través de una acción compensatoria, poder resarcir o nivelar o minimizar el daño que yo creo que te provoque. Y entonces a lo mejor tú me dices, ahí está bien, pues invítame unos tacos a desayunar, ¿no? Unos huevitos, unos chilaquiles, ya con eso yo quedo lista. Y entonces yo necesito ser lo suficientemente honesto para decir, oye, pero a mí no me parece que con unos chilaquilitos tú ya quedes lista con esta bronca, ¿no? Y entonces a lo mejor tú me dices, pues bueno, no sé qué más quieres, invítame unos chicles. Entonces, bueno, está bien, ¿acuerdo? Listo. En ese momento, el concepto de culpa, visto como una factura, le pongo concepto, le pongo monto, le pongo plazo y le pongo fecha de caducidad, ¿sí me explico? Y entonces el día que yo te invite los chilaquilitos o te invite el chicle que me pediste extra, yo digo, pagado y factura para atrás. Y entonces ya no ando cargando con esa culpa. Ahorita voy a hablar qué características necesita incluir un acto compensatorio, ¿no? Pero después del acto compensatorio, la diferencia con el ciclo de la culpa es que se alimentan emociones positivas. Y entonces mi pensamiento que se enfocó a ver de qué manera lo resolvía con un acto compensatorio, ahora está alimentado con emociones positivas donde yo logré las cosas. La responsabilidad me genera la posibilidad de logro. Entonces yo logré las cosas y eso me lleva automáticamente a empoderarme. Al poderme empoderar, voy a ser cada vez más responsable de cada acción que yo ejecute. Entonces ahora se genera un círculo virtuoso. De la responsabilidad al acto compensatorio, a las emociones positivas, se genera el desarrollo humano. Y el desarrollo humano me lleva al autoempoderamiento. No sé si me estoy explicando. Sí, de hecho eso del acto compensatorio lo he estado aplicando recientemente en mi vida. Y, o sea, es súper mágico, súper potente, porque sí te ayuda a que tu cerebro capte que ese acto que hiciste con una persona y que se sintió mal quede compensado. Sí, como que ya lo pasa y queda. Sí, queda, perdón, es que como que hubo un pequeñito delay. Sí, fíjate que de una manera muy interesante esto nos sucedió a Claudio y a mí. Sí, hubo una situación hace semanas atrás en la que yo le expresé una inconformidad de algo que pasaba entre él y yo. A mí me gusta poner ejemplos donde cuando las personas hemos trabajado en nosotros mismos, tú eres una de ellas, Claudio es una de ellas, un servidor es una de ellas, porque entonces nos salimos del niño herido y dejamos de ser berrinchudos, caprichosos y vengativos, que eso es lo que hace un niño herido. Lo que hace es cobrar las cosas desde su incapacidad madura de poderlas resolver. Entonces, me acuerdo que yo le dije, oye, Claudio, no estoy de acuerdo con esta situación. Él volteó y en lugar de meterse en el ciclo de la culpa, él hizo un sí, lo reconozco. Sí, Alberto, acepto la situación y te ofrezco una disculpa para empezar. Sí, yo le dije, ok, gracias. Me dijo, pero a mí, y algo me comentó de que él había aprendido justamente a que no se quedara solo en la palabra, sino que se quedara en la acción. Y es precisamente de lo que estoy hablando, que es el acto compensatorio. Entonces, me dijo, por favor, permíteme compensar esta situación o hacer algo para resarcir este daño que te provoqué. En este caso, yo sí le expresé una molestia, yo sí le expresé una inconformidad, pero él, de una manera muy madura y muy, desde mi punto de vista, muy trabajada a nivel de desarrollo personal, me dice, yo quiero aterrizarlo en una acción. Y entonces, ¿en qué queda luego? Pues, no sé, a ver, tú vas a hacer una propuesta. Y me dice, pues, ¿qué tal si el día, porque para que sepa el auditorio no nos conocemos en persona, todo ha sido a distancia. Me dice, pues, el día que nos conozcamos, igual nos echamos unas chelas y yo invito la primera ronda, ¿no? ¡Ok! ¡Me late! ¡Perfecto! Entonces, ya queda ahí acordado un tema en el cual, pues, un día que nos veamos, él me va a invitar una chela y para mí es más que suficiente, ¿sí? Y para él fue más que suficiente. Digo, cada uno va a poner el volumen del acto compensatorio, perdón. Pero se trata de esto. Yo me acuerdo que también hace, no sé, tiempo atrás, ¿no? Yo por alguna razón tuve una bronca con mi chava, y lo mismo, ¿no? Le dije, ok, amor, una disculpa, reconozco que la cajetilla en esto. ¿Qué ocupas? ¿De qué manera yo puedo resarcir este daño? ¿De qué manera puedo yo compensar la situación? Ahorita voy a entrar en los detalles de esta dinámica, ¿eh? Y entonces ella me dijo lo mismo. Dijo, pues, ya con que me invites a Panchos, que acá nos gusta mucho comer unos maresquitos muy buenos acá en León, Guanajuato. Y le digo, ¿ah, con eso basta? Le digo, ¿con eso queda sanada la situación? Sí, con eso queda sanada. A acuerdo llegado, se acabó. Este, fecha de factura, el día que fuimos a Panchos, yo pagué, yo invité, pagado. Factura para atrás. No vuelvo a estarme acordando de esa factura. Queda en pasado. Si no se ha pagado, por ejemplo, en este caso, la de Claudio, digo, yo también he soltado. Yo no tengo problema con Claudio, ¿no? Incluso si no me la pagara. Ahorita me acordé por la situación, ¿no? De la cuestión de la compensatoria. Pero si no me la pagara a mi X. Pero si el día que me la paga, me lo recuerda, pues, va a ser así como, ¡ay, qué padre! ¿no? Y, pero, Claudio, Claudio, que es el que se comprometió eso, él seguramente lo trae en sus facturas pendientes. El día que se dé, o sea, ahorita, en un año o en 10 años, no importa, él va a quedar muy satisfecho con él mismo cuando diga, pagado, vámonos para atrás. Porque incluso el inconsciente no lo olvida. Aunque a mí se me hubiera olvidado la situación, seguramente el inconsciente de Claudio en algún momento, y a lo mejor ya ni siquiera es al tema, ¿no? Estamos cotorreando y a lo mejor ya nos vimos, ya nos echamos muchas más cervezas, muchas más pulques, o, no sé, cafecitos, o aguas de jamaica, lo que tú quieras, ¿no? Y de repente la mamá me dice, yo te invito a esta. ¡Ay, muchas gracias! No, no, esta, me acordé que tenía pendiente una chela contigo, carnal, o una agüita de jamaica, un cafecito. Y en ese momento queda listo y resuelto, precisamente, el problema del pendiente a nivel factura con la culpa. ¿Queda claro esto? Sí, aquí hay otra pregunta, dice Berito. Entonces, ¿generalmente nuestros apegos y culpas son heridas que aún sanamos? Sí, 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 definitivamente. Reitero, la culpabilidad está basada en la creencia de que alguien puede recibir un daño, ¿sale? Entonces, ¿quién puede recibir un daño? Una persona que puede, que cree o tiene en su concepción la idea de que puede ser lastimado o puede ser herido. Entonces, ¿quién va a generar una culpabilidad? Una persona que por alguna razón siente que volvió a herir a alguien, pero ese alguien necesitó vivirse herido, ¿sí? O ese alguien que está pensando, yo les ponía el ejemplo, a lo mejor los niños ni siquiera sienten que están abandonados, pero yo que tuve la herida de abandono, entonces yo siento que estoy abandonándolos, entonces yo me siento culpable. Una de las maravillas, para quien no lo conozca, de Un Curso de Milagros, que por cierto inicié el día de hoy Un Curso de Milagros con un grupo de empresarias en San Francisco del Rincón. Saludos para quienes vean ahorita esta transmisión de por allá. Nos invita justamente a esto, a sanar la idea de que nos podemos hacer daño. Digo, es un pensamiento un poco extraordinario para la manera que tenemos de vivir en nuestra cultura y en nuestra dualidad, pero la realidad es que dice Un Curso de Milagros, nada externo a ti puede dañarte ni nada externo a ti puede amarte porque no hay nada externo a ti. Entonces, en la medida en la que yo me haga responsable de mis propias heridas, entonces voy a dejar de estar cargándome. Culpas que me quieren aventar otros, ¿sí? O culpas que yo me quiero montar a mí mismo porque yo estoy ocupándome de sanar mis propias heridas. Entonces, sí, definitivamente la culpa está relacionada con personas que por alguna razón, y todos crecemos con heridas emocionales, no se han ocupado de sanar su propia herida emocional. Totalmente de acuerdo. Aquí yo tengo una cuestión. Por ejemplo, sí, existe la culpa, hacemos lo que es la responsabilidad, yo hago un acto para compensar. ¿Qué pasa si caigo en el cinismo y entonces yo hago y hago y hago y te compenso, te compenso, te compenso? ¿Qué sucede en esa parte? Qué buena pregunta, Moni, porque este cinismo se termina convirtiendo en lo que se le conoce psicológicamente como el ciclo de la violencia, y muchas personas caen en el ciclo de la violencia, en donde la persona que no ha resuelto su propia vida herida, se cobra las interpretaciones de ataques de una manera excesivamente agresiva al grado que se convierte en una violencia, es decir, transgrede de manera abusiva los límites de la persona que tiene enfrente, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo muy tradicional. Digo, no quiero decir que sea el único, pero es muy común esto. El clásico hombre golpeador, ¿no? Y digo clásico porque es muy común que suceda, donde los seres humanos tenemos dos sexos masculinos, digo, hombres y mujeres, varones y hembras, ¿no? Machos, perdón, machos y hembras. Entonces, desde ahí, una característica del sexo, de los machos, perdón, es la fuerza física. La fuerza bruta nos caracteriza a los hombres. Y bueno, es que este rollo de las identidades, tengo que cuidar la cuestión del sexo, de la identidad, del género, que es un tema, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de abarcarlo con una sola. La persona que nació macho, que se vive como varón, que se identifica como un hombre o como género masculino, tiende a tener las características de fuerza física más que la mujer. Tiende. No es una regla, no es una ley, pero es la tendencia, ¿sí? Y la mujer tiende a ser físicamente más débil o más frágil que el hombre. Por lo tanto, esta dinámica en la que un hombre, por una inadecuada autorregulación de su gestión emocional, ataca a una mujer, físicamente la puede lastimar más fácilmente por el poder físico que implica, por encima del poder físico que tiene una mujer. Son cosas diferentes a lo que es el umbral del dolor, son cosas diferentes. Fuerza física, fuerza bruta, literal, bruta, ¿no? Pero bueno, este, esto es muy común. Yo me enojo, aquí ya empezó, ya desde aquí, ¿eh? Desde que yo me enojo y quiero cobrármela, yo, hombre, en esta situación, no estoy atendiendo, no estoy sabiendo atender mi herida, porque estoy queriendo poner un alto de una manera transgresora sobre la persona que tengo enfrente. Entonces agarro y golpeo a mi pareja, paz, ¿no? Y la agarro a golpes o lo que sea. Vamos a suponer que es el primer acto, ¿no? La ataque. Yo tomo este concepto de hacerme responsable. Sí, amor, discúlpame si lo hice, perdí la cabeza, traía unos alcoholes encima, no sé lo que sea. Este, andaba enojado de meses de trabajo, este, andaba muy estresado y todo. Perfecto. la persona, la chica, lo ama, lo quiere mucho, acepta, dice, ok, puede entender, puede entender que hayas perdido los estribos, soy un ser humano, yo también me equivoco, a veces también he hecho daño de una manera en la que se me sale de control, te perdono, este, hace esto por mí. y la persona lo hace. En ese momento, en ese momento ya debería de, esta persona, de estar trabajando en su herida emocional, el hombre. ¿Por qué razón? Porque hay una fragilidad, hay una sensibilidad a la cual ya se debió de haberle dado cuenta que reacciona de una manera desproporcionada y que él no está siendo capaz de controlarse. ¿Por qué? Porque es una herida a lo mejor muy profunda y que tiene además una suma de una no regulación emocional adecuada. Vuelve a suceder que él vuelve a cargar, a cargar, a cargar, a cargar la ira y ante un detalle otra vez de la chica, vuelve a hacer lo mismo. ¿Sí? Cero y van dos. Una vez, creo que todos tenemos el derecho a equivocarnos una vez. Estoy hablándote de mi punto de vista. Una segunda vez empieza a marcar la línea de un posible patrón. ¿Sí? Si hay una segunda vez en esta situación y esta persona no hace algo, de verdad, la primera a lo mejor hasta pudo no haberlo atendido, ¿no? La segunda vez es una alerta fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a volver a suceder, el ciclo de la violencia sucede así. Primero hay una carga, carga, carga del violentador, descarga su violencia, hay un sentimiento de culpabilidad donde viene el arrepentimiento, donde se arrastra ante la persona que estuvo violentando. La persona que violentó perdona y a partir de que perdona vuelve a cargar, a cargar, a cargar, a cargar y vuelve a haber una descarga de violencia y eso es el ciclo de la violencia. ¿Ok? Entonces, una segunda ocasión, todavía desde mis parámetros, y aquí puede haber parámetros, puede haber gente que diga desde la primera vez ya no lo debes de tolerar, ya no, desde mi punto de vista y como he visto, y a mí me ha pasado, yo participaba en el ciclo de la violencia como el violentador. Entonces, yo, y yo me considero una persona que me he responsabilizado de mi desarrollo personal. Digo, una segunda vez es, ching, no manches, ya la cagué otra vez. ¿Qué está pasando? Para mi punto de vista, hay una tercera oportunidad, pero no más de una tercera. ¿Sí? Y entonces, viene el perdón, si la persona la perdona, hay un acto compensador, viene una tercera. Si después de esta viene una tercera, entonces aquí sí ya estamos entrando en un ciclo diferente y caeríamos en lo que acabas de decir tú, en un cinismo. ¿Sí? Aquí la responsabilidad es de los dos, tanto del que violenta como de la violentada. Yo en algún momento de mi vida, a través de una explosión que tuve muy violenta con mi novia, yo le propuse terminar la relación porque no era la primera vez que yo lo había hecho. De hecho, era la segunda vez que lo había hecho en aquel momento y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero que platique, yo la había agredido verbalmente y todo, y al día siguiente le dije, ¿sabes qué? Te propongo que terminemos la relación. Le digo, yo no quiero estar en ese ciclo, tú no te mereces esto y yo no me medirías con ni a mí mismo hacerme esto ni a ti mismo hacerte esto. Ella me dio una segunda oportunidad en ese momento. A partir de eso, hubo después, años después, una tercera situación y volvimos a terminar. Nos separamos durante un año. ¿Por qué? Porque eso no era aceptable. ¿Sí? Al día de hoy, agradecidamente por su trabajo personal y por el mío, no ha vuelto a repetirse eso desde hace años, ya, no, meses, porque ni siquiera se ha cumplido, yo creo que no, ya se ha cumplido un año, de eso, ya pasó más de un año y ya no ha vuelto a suceder porque yo me he ocupado de mi herida, ella se ha ocupado de su herida y ahora hemos venido nos armonizando, pero tuvo que haber un límite ¿para qué? para no caer precisamente en lo que tú acabas de decir que es un cinismo. Sí, aquí hay otra pregunta de Yasmín, dice, ¿cómo sanar la culpa de la infidelidad? Bueno, es que la infidelidad tiene que ver con dos heridas, tiene que ver con la herida de injusticia y tiene que ver con la herida de traición, este, principalmente porque la infidelidad es una deslealtad, es ante un acuerdo, yo no respeto el acuerdo, entonces, desde mi concepción de valores que siempre es única, individual e intransferible, bueno, se puede transferir si lo adopta otro, pero, no, a lo que me refiero, desde mi concepción de valores, desde mi código de valores, yo no puedo asumir que los demás tienen mi código de valores, necesitaría acordarlo y eso regularmente no se hace, es otro gran error en las relaciones, que no hablamos de cuáles son nuestros valores más importantes, porque, a lo mejor yo, la lealtad la tengo en mi valor 1 y 2 de importancia y mi pareja la lealtad la tiene en el valor 7 y 8, entonces, para él no hay una prioridad y para mí sí, entonces, desde ahí, todo acto que sea desleal va a ser injusto, desde su código de valores, todo acto desleal pues no tiene un peso de injusticia, ¿por qué? porque no tiene mucha importancia en su código de valores, entonces, hablar de infidelidad es hablar de no cumplir un acuerdo, voy a tratar de responder los dos ángulos de los que he estado hablando, si, bueno, serían tres ángulos, ya ahorita se me está ocurriendo, es, si yo cometo la infidelidad ante la persona y en mi código de valores la infidelidad es muy importante, entonces, yo estoy pensando que le hice un daño a mi pareja o a la persona con la que, porque no necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser una infidelidad en los negocios, puede ser una infidelidad en la amistad, etcétera, pero vamos a ir a la tradicional que sería la relación de pareja, si yo le fui infiel a mi pareja y yo creo que le generé un daño, yo ya cargué la culpa desde la infidelidad, ¿sí? Entonces, porque pues lo más adecuado sería desde la responsabilidad ir con la pareja y decirle yo lo hice, ¿sí? Eso sería lo más honesto, pero pues obviamente hay muchos matices que me va a terminar, que no quiero, entonces bueno, si tienes las suficientes bolas para ir a plantarte y decir la verdad, pues entonces vas a encontrar en la persona que todavía no ha dado la técnica del auto reparador, pero bueno, vas a ir a que te dé tu auto reparador, ¿sale? pero si no tienes los suficientes como para ir a plantarte a la persona a la que le hiciste la infidelidad, pues la culpa la cargas tú mismo, entonces tú mismo necesitas generar un acto compensatorio o reparador ante la situación para evitar quedar atrapado en tu sentimiento de culpa y entonces a caer en una sobrecompensación constante con la persona, quiero decirte que tarde o temprano esta sobrecompensación esa persona la va a notar y en algún momento te va a decir bueno, ¿qué te pasa? ¿no? o sea, la gente de verdad cree que cuando es infiel nunca lo descubren, a mí se me hace bien gracioso eso, ¿no? y más ahora sabiendo que todo está conectado y que las personas estamos conectados por vibraciones, por un chorro de cosas, pues siempre nos damos cuenta, nos hacemos pendejos que es otra cosa, ¿no? pero de que nos damos cuenta todos nos damos cuenta cuando nos son infieles o cuando nosotros somos los infieles, sabemos que se dieron cuenta de eso, ¿no? Incluso este, por ejemplo, es un tema muy duro cuando hablamos de abuso infantil hemos llegado y te lo digo con diferentes terapeutas o colegas a la conclusión de que los padres, la madre y el padre siempre saben que se está abusando de un niño, siempre saben que se hacen pendejos porque no saben cómo manejar la situación es otra cosa, pero siempre lo saben de manera consciente o de manera inconsciente pero tratan de taparlo porque no saben manejar la situación, es durísimo esto, es muy, muy, muy duro y muy crudo pero es una realidad y lo podríamos comprobar de muchas maneras pero bueno, son temas aparte. Regresando a este detalle de la infidelidad, si yo soy el que recibí la infidelidad, entonces el que, al que yo estoy tratando de montarle la culpa seguramente es al que me generó el daño, ¿verdad? Entonces yo estoy culpabilizando a un agresor que en este caso pues sí, si está siéndome infiel, por supuesto que tengo el derecho de reclamarle, ¿no? Como cuando yo le reclamé a Claudio o como cuando mi novia me reclamó a mí, no, oye, pues me fuiste infiel pero entonces yo también necesito cuidar hasta donde llega mi sed de venganza y mi sed de venganza para quererle estar cobrando a la persona que me fue infiel es, yo conozco muchas parejas de que hasta la fecha si le fue infiel hace 10, 15, 20, 25 años le sigue cobrando pero tú me fuiste infiel en aquella ocasión, ¿no? O sea, ahí, ¿con quién tiene que ver principalmente con la incapacidad que yo tengo de perdonar y eso tiene que ver con mi herida, ya no tiene que ver con el agresor, ¿sí? A mí en mi primera relación de pareja me pusieron el cuerno pero así yo parecía yo creo que un un maguey lleno de cuernos, ¿no? Por todos lados y la primera vez que me puso el cuerno en la chava yo la perdoné, para mí fue muy difícil, fue la primera vez que en mi vida yo había experimentado que me pusieran el cuerno y fue algo totalmente confrontativo pero ahí a mí mismo yo me dije, a ver, güey, tienes la oportunidad, tienes una, de actuar como siempre has dicho que vas a actuar que es no perdonar, de condenarla, de cobrarle la situación o darte la oportunidad de soltar esto y esto, el regalo es para mí, no para ella. Acabo de tener una ceremonia de samadhi de consumo de tepescohuite el sábado antepasado y estábamos en el círculo de palabra después de haber hecho la ceremonia y me acuerdo que un chavo de ahí, Diego, un saludo para él, para Diana, su chica, los abrazo con mucho cariño. Me acuerdo que estaba en su compartir y habló acerca de algo del trabajo que le había costado perdonarse y yo me acuerdo que yo le dije en ese momento, le digo, Diego, permiso, pido permiso para hablar. Sí, yo te quiero regalar algo que yo tengo, te regalo el perdón, le digo, te lo doy para que lo uses porque yo ya sé perdonar, pero sé perdonar porque trabajo en mis heridas, me explico, y entonces, sí, asumo que me dañó, me hago cargo del dolor de que mi pareja me haya dañado porque yo me acuerdo que esa chava le dije, quiero decirte que mi confianza está rota y que no va a ser fácil que recupera la confianza porque esa sola se recupera con convivencia y con acciones que demuestren que puedes ser confiable nuevamente. Entonces, dame chance, estoy enojado, ahorita no quiero cariñitos, ahorita no quiero acercamientos, ¿por qué? Porque estoy dolido, esa herida me está lastimando y confiando en que todo puede regenerarse, voy a poder sanar esta herida y a lo mejor en algún día te voy a poder perdonar y en ese tiempo a mí me costaba mucho tiempo perdonar. Ahorita yo el perdón es ágil, me acuerdo una discusión que tuve con mi novia, estábamos en una discusión muy muy fuerte, digo, para poder tener una relación de ya casi siete años de conocernos y de casi cuatro de estar en una relación fuerte y sólida, pues pasan cosas, ¿no? Como las que estoy platicando. Y me acuerdo que estábamos en esa discusión y ella me dijo cosas sumamente hirientes para mí, sumamente hirientes para mí. Te estoy hablando de que cuando me puse la primera vez, la primera novia, bueno, pareja con la que vivía hace ya casi veinte, dieciocho años atrás, a hoy yo he trabajado en esto de sanar las heridas y este rollo. Y esta discusión que tuve con mi novia fue hace como tres años y me acuerdo que me dijo cosas muy hirientes para mí que ella sabía que me lastimaba y que con dolo las hizo porque estaba encabronada en la discusión y cuando perdemos la cabeza hacemos daño, generamos ese daño y yo acepté el daño y me acuerdo que al día siguiente estábamos en la situación de arreglarlo y me dijo, bueno, ¿por qué no me vas a hablar? Le dije, sí, siéntate. Le dije, número uno, quiero que me digas si honestamente sentiste lo que ayer me dijiste porque sabes que me lastimaste, es algo muy doloroso para mí, te metiste con cosas muy frágiles en mi vida y me lastimaste. Quiero saber si lo que hiciste lo hiciste de corazón y si en eso crees porque me parece que te pasaste del ansio y agarra y se queda así, agacha la mirada, voltea y me dice, no, la verdad no lo hice porque estaba enojado. Ok, número dos, te exijo una disculpa que me pidas perdón por lo que hiciste porque la verdad me siento muy lastimado. Respiró, levantó los ojos, me vio a los ojos y me dijo, sí, te pido una disculpa, perdóname por favor por lo que te dije. Respire, recibí su disculpa, le dije, perfecto, vámonos a desayunar, ¿a dónde quieres ir a comer? Se quedó así, ¿qué pedo? Que te disculpaste, de verdad sentí tu arrepentimiento, si estás arrepentida no tengo más que cobrarte, ya lo hiciste, ya hiciste lo que yo necesitaba que era que te disculparas y que me pidieras perdón, no tengo para qué seguir cargando este resentimiento, me deshago del resentimiento y te vuelvo a abrazar y te vuelvo a recibir. Si me explico, o sea, esto ya tiene que ver conmigo y la capacidad que yo tengo de gestionar también el perdón y el perdón se da justamente cuando dejo de ver la falla en el de enfrente y la dejo de ver cuando me doy cuenta que para que yo haya salido herido es porque yo no he sido capaz de gestionar mis propias heridas emocionales y entonces ella me puede dañar porque acuérdate de la frase de Un Curso de Milagros, nada externo a mí puede hacerme daño porque nada externo a mí existe. Entonces, si yo estoy recibiendo ese daño es porque yo todavía, como la persona que abandonó a los niños, sigo creyendo que los estoy abandonando y entonces que les estoy haciendo daño. Si yo creo que mi novia me puede hacer daño con esas palabras es porque yo solo me estoy haciendo daño a mí mismo a través de sus palabras. Entonces, la responsabilidad sobrecae, sobrecae, perdón, recae nuevamente sobre mí. ¿Me explico? Totalmente, sí, de hecho, ahorita que estabas comentando ese tema dije, pues sí, o sea, la culpa siempre o yo me siento culpable o culpabilizo a alguien externo, pero creo que más bien se trata de hacernos responsables desde cada una de nuestras partes, ¿no? Es esa responsabilidad individual de lo que generas y lo que produces. Al final del día, pues, no hay nada externo que te pueda hacer daño. Así es, y fíjate, aquí quiero ser a profundizar en esto, es una técnica y para eso son las técnicas para usarse del acto reparador o del acto compensador. Necesita tener ciertas características para que sea efectivo. Fíjate, el acto reparador o compensatorio necesita, número uno, ponerlo el ofendido. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en este ciclo de la violencia el violentador empieza a tratar de dar regalos, de sobreproteger a la persona y todo, y a lo mejor eso no es lo que necesita la persona. El acto reparador lo necesita poner el ofendido, el que recibió el daño, porque es el que se vio afectado. Entonces, desde mi afectación yo te voy a decir de qué manera tú puedes reparar o compensar ese daño que me hiciste. ¿Queda claro? Yo se lo dije a mi novia, exijo que me des una disculpa, que me pidas perdón. Son dos cosas diferentes, eso algún día lo platicamos, pero la disculpa y el perdón son, la disculpa es más suavecita, el perdón es una resignificación completa del universo. Pero bueno, yo le dije, yo exijo, ni siquiera dije necesito, exijo que te disculpes y que me pidas perdón. Ese era mi acto reparador, ¿sí? El ofendido que fui yo fue lo que pidió. Ella se disculpa y me pide perdón. Para mí fue transfigurador, ¿por qué? Porque en ese momento yo recibí lo que necesitaba. Ella a lo mejor pudo empezar a hacer de comer, ofrecerme un masajito, invitarme a comer, no sé, invitarme al cine, invitarme a un concierto, pagarme ropa y yo seguiría enojado porque yo no necesitaba eso, ¿sí? El que va a poner el acto reparador es el que recibió el daño, ¿sale? Entonces, o lo mismo, cuando te digo que volví a explotar y mira con ella y todo, yo podía haberle querido dar muchas cosas y el acto reparador, ¿sabes cuál fue? Nos separamos un año, cabrón. Ay, cabrón, eso es lo que ella necesitaba. Pues si yo quería seguir con ella, yo tenía que respetar su acto reparador que estaba pidiendo, ¿no? Y ahorita voy a entrar en otra característica que necesita tener el acto reparador. El primero lo pone el ofendido. El segundo, necesita ser factible, o sea, necesita ser posible por mí, ¿sí? Si ella me hubiera dicho, bueno, el acto reparador es que te cortes un dedo, no animales, cabrón, pues aquí terminamos, ¿no? O si yo le hubiera dicho, el acto reparador no es que te disculpes esto, el acto reparador es que te vayas atrás de mí en la calle de rodillas amarrada con una cadena amarrada con una cadena del cuello, pues me voy a chingar tu madre, cabrón, no quiero eso, ¿no? O sea, la realidad es que el acto reparador debe ser factible y muy importante en esta factibilidad, en esta posibilidad, necesita respetar tu dignidad humana. Es decir, si el acto reparador que te están poniendo te hace generar, te hace transgresor de tu integridad y de tu dignidad, no es un acto reparador viable. ¿Queda claro? O sea, si a lo mejor Claudio me hubiera dicho, oye, pues dime, ¿cómo puedo reparar el daño que te hice? En vez de, yo te invito un traguito, un agua de jamaica, una chela, un café, lo que sea, yo le hubiera dicho, ok, depósitame 100 mil pesos en mi cuenta. Me hubiera dicho, pues vete a la goma con tu pinche acto reparador, o sea, no es factible para mí, bueno, a lo mejor sí es factible, yo no sé, ¿verdad? Pero digo, estoy poniendo un ejemplo exagerado, pues no cualquiera tiene 100 mil pesos así como para dar un acto reparador, ¿no? Si así, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Pero bueno, a lo que me refiero es exagerado que se sale de las posibilidades de la persona, pues entonces no forma parte de las características de un acto reparador. Debe de ponerlo el ofendido, pero también debe de ser factible que lo pueda realizar. Y tercero, que es muy, muy, muy importante, si necesita implicarte un esfuerzo. O sea, volviendo al ejemplo del millonario, no vamos a imponer que Claudio es el socio capitalista mayorista de Carlos Zedmin. Oye Alberto, 100 mil pesos, cabrón. Y yo, ok, a lo mejor yo me siento resercido, pero a Claudio no le implicó más que el quitarle un pelo del oso, ¿no? Entonces, no le implicó el esfuerzo de ser el multimillonario. 100 mil pesos, ah, ya con 100 mil pesos, ¿por qué? Porque no le genera la introspección, porque no le genera la reflexión, porque no le genera la transfiguración de haber pagado una compensación de daño. ¿Me explicó? O sea, si realmente no me cuesta trabajo, ¿por qué le pedí a mi novia que me pidiera disculpas, perdón, porque sé que le cuesta mucho trabajo eso? Y le implicó un esfuerzo interno porque por sus heridas le cuesta trabajo perdonar y todo eso, a muchas personas, nada más a ella, a mí también mucho tiempo me costó trabajo perdonar, pero, o sea, o cuando yo, a mí me costaba mucho trabajo separarme de ella un año. Yo soy súper de contacto, súper de estar a su lado y cuando me dijo, vivir separado es un año, puta, ¿no? Y dije, no manches, un año, cabrón. A mí me costó un chingo de trabajo, pero ¿qué crees? La valore más y ella me valoro más y a partir de eso, de que decidimos regresar, hasta decidimos comprar una casa, estamos viviendo juntos ahorita, estamos creciendo como pareja, retomando nuestra dinámica, o sea, gracias a hacer de una manera adecuada la toma de responsabilidades y los actos reparadores, las relaciones se pueden solidificar y crecer. Regresando a la pregunta de la chica de la infidelidad, ¿qué hacer? Responsabilizarse ambos de su respectiva parte, que asuman su responsabilidad, reconozcan desde dónde se están viviendo heridos y si de verdad hay amor, pues ir en pro del amor. Mi novia y yo, yo creo que nos amamos intensamente, no creo, tengo la certeza de que nos amamos intensamente porque hemos ido avanzando a través del tiempo, pero no haciéndonos más daño, sino a través de los daños que nos hemos generado, hemos ido creciendo y haciéndonos cada vez menos daño. Ahorita tenemos la capacidad, ya estábamos discutiendo en la noche por otros temas, íbamos agarrados de la mano, paseando a nuestro perro y diciendo lo que ella pensaba, lo que yo pensaba, callados de repente y todos discutiendo. Nos fuimos a dormir, ella por su lado, yo por mi lado, al ratito ya estábamos abrazados, cayó un tormentón que ni te platico acá en León en la noche, así una tromba gigantesca, ya estábamos bien abrazaditos, bien apechugados y bien empiernados, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la capacidad de agarrar nuestra responsabilidad, de ella su tema, yo el mío y desde ahí acercarnos, arreglarlo, darnos actos reparadores, resarcirlos y seguir avanzando y creciendo como personas bien agarraditos de la mano, hombro con hombro, como cómplices y como copilotos de experiencia, ¿no? Excelente. Aquí hay otras dos preguntas. Dice David, ¿qué características tiene una persona sin culpa? ¿Existen? Sí, qué buena pregunta, ¿eh? Pues mira, aquí caemos en un aspecto de psicopatía. El narcisismo tiene diferentes grados de profundidad o de alcance y hay personas que, pero esto ya es un trastorno, o sea, esto es un trastorno de la personalidad, ya es algo patológico en donde las personas tienen dos características, tienen una desconexión de lo que la mayoría consideramos como real y esto es escindiendo esa parte de las emociones. Todo esto que te acabo de decir tiene una sola cuestión que nos hace que nos relacionemos con daños y es precisamente lo que te digo una herida emocional. Un reptil no experimenta culpa porque no tiene un cerebro límbico que le permita generar bioquímicas que tengan emociones. Entonces, un reptil le puede morder la pata al otro y no debe decir ¡ay culero! Me mordiste una pata ahora vas a traer un jaguar, ¿no? O sea, eso nunca va a ser un cocodrilo ni una serpiente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sistema límbico, ¿no? Los seres humanos sí. Entonces, ¿qué puede pasar con alguien que no tiene culpa? Es una persona que tiene una afectación, pero esto puede ser más a nivel biológico y que se traslada a un nivel psíquico en el cual se escinde la emoción. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos que matan a mucha gente? ¿Los asinos cereales? ¿Sí? Son psicópatas. ¿Sí? Son personas que tienen totalmente escindido su núcleo emocional y no generan culpa. Hay algunas patologías que los tienen. No es lo más común, pero sí llega a suceder. Y hay algunas caracterologías que creo que cuando platicamos del tema de Enneagrama, Claudio y yo, yo les mencionaba que hay una personalidad eneatípica, la personalidad eneatípica 8, que tiende a generar una coraza tan, tan, tan grande que a veces pareciera que puede ser un psicópata porque pareciera que no tiene culpa. Hay algunos que sí llegan a serlos y de hecho pues los vemos con una gran capacidad de crueldad. ¿Por qué? Porque no hay una conexión que te permita empatizar y humanizarte. Entonces, sí, de que puede existir, puede existir, pero es mucho menos común de lo que la gente cree. Creo que hay muchas personas con rasgos psicopáticos, que no es lo mismo que ser un psicópata. O sea, últimamente me he dado cuenta que han agarrado como estándar tir en contra de los narcisistas, ¿no? Hay que tener mucha mesura en esto. No toda la gente que se comporta como si no le importaran las emociones de los demás son narcisistas. A veces son disfraces para poderse adaptar a la sociedad y para según ellos no sentir, aunque adentro están cayendo de miedo o están cargando de dolor. ¿Por qué? Porque no saben manejar esa hipersensibilidad y fingen muy bien el que no sienten. La verdad es que adentro están sintiendo mucho. Pero sí, respondiéndole a David, sí, sí puede llegar a suceder aunque es poco lo que en volumen de población existe, pero sí hay casos patológicos en los cuales personas no puedan no estar experimentando culpa. Ok, aquí otra pregunta de Yasuane, dice, ¿cómo sanar o soltar esa sensación de que crees te mereces que te pidan una disculpa porque el daño muy profundo, por el daño muy profundo, pero la disculpa no llega? Hola Yasuane, ¿cómo estás? Espero haberlo dicho ya bien porque me he estado equivocando cada vez que lo mencioné, pero es interesante su pregunta porque me gustaría no perder que el foco está siempre en mí. Si yo no estoy siendo capaz de soltar a la persona de la que estoy esperando que llegue el acto compensatorio, yo misma estoy ahí trabajando en una factura de mí misma en la cual yo estoy eligiendo a un castigador. entonces si yo estoy esperando y me duele que no se acerque y no llegue esa disculpa es porque yo no estoy teniendo el suficiente amor propio y entonces yo me estoy castigando a mí mismo a través de la persona que no llega con esto. En este mismo ejercicio del círculo de la violencia sería por ejemplo la persona que está recibiendo la violencia que sigue ahí recibiendo los golpes recibiendo los golpes recibiendo los golpes esperando que se disculpe ahí el tema no es del violentador nada más es de la persona que se está dejando violentar entonces yo necesitaría revisar qué es lo que está pasando en mí qué está pasando ¿no? qué está pasando en mí para que yo esté aguantando tanto y entonces más bien yo a mí mismo o a mí misma me generé una factura que no me he pagado y entonces estoy eligiendo a un externo como un castigador para yo seguir pagando algo que considero que no he pagado yo por ejemplo lo he dicho en otras ocasiones así como considero que tengo una gran luz tengo una gran oscuridad yo le he hecho daño a mucha gente en mi etapa de crecimiento soy un hijo de la chingada en muchos aspectos para muchas personas y he hecho mucho daño y yo recuerdo que durante mucho tiempo yo no me perdonaba el daño que le había hecho a cierta persona creo que lo comenté en un programa con ustedes y yo mismo me castigaba y me castigaba y me castigaba y entonces dentro de esos castigos yo me relacionaba con personas que así como dice Yasuane yo estaba esperando que se disculparan pero yo las elegía perfectamente porque sabía que nos iban a disculpar y sabía perfectamente que me iban a estar chingue y chingue iban a estar dañándome 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 y yo estaba flagelándome a mí mismo a través de la persona nada más quiero que observen la gran capacidad la gran incapacidad de responsabilizarme de mí que hasta uso a alguien para que me castigue y entonces es más fácil decir es que ella no se disculpa o es que él no se disculpa o es que él no me pide perdón si él debería de pedirme perdón pide perdón desde ti mismo o desde ti misma cuando yo me perdoné se acabaron los agresores externos este violentador sale de mi vida porque si él no es capaz de darse cuenta yo sí soy capaz de darme cuenta que yo no me merezco el castigo que estoy eligiendo darme a través del otro entonces cuando yo estoy esperando que alguien se disculpe y no se disculpa durante mucho tiempo yo les decía tres ocasiones cada quien tiene su rango a lo mejor hay quien tiene un rango hay otro que tiene diez pero si ya llevas así un estilo de vida me parece que necesitas voltearte ver a ti misma o a ti mismo y decir de qué manera me estoy castigando y cuál es la razón por la que yo me castigue y entonces busca a ti mismo o a ti misma generarte un acto reparador y compensatorio que tú misma te otorgues que este es lo que me faltaba tocar del acto reparador no nada más se hace para con el otro no nada más se recibe otro sino también yo conmigo mismo yo decidí hacerme un acto reparador que me pusiera yo que fuera posible por mí que fuera digno para que respetara mi dignidad humana y que me costara esfuerzo y cuando yo me pago se acabó esa factura y elijo y en ese momento ya no hay un castigador externo que yo tenga que elegir para estarme según yo cubriendo ese daño que me hice a mí mismo cierto aquí hay otra pregunta de Yasmín y que es decir ¿viviré tramitando mis culpas desde los sanador porque también me humaniza? se entrecortó la primera parte repites la pregunta Moni no la entendí es decir ¿vivir tramitando mis culpas desde los sanador porque también me humaniza? claro el puro hecho de creer que hay algo que nos puede dañar es humano en sí mismo nosotros somos la maravilla de la creación en la dualidad igual que todos los seres que existen en la existencia en la universalidad en esta tercera dimensión que compartimos todos entonces el simple hecho de que yo sea humano me va me va a poder a permitir experimentar este tipo de daño hacia el otro del otro y de mí mismo entonces el ir haciéndome cargo de estas interpretaciones de daño que hago que recibo o que me doy a mí mismo me tienen atento de un desarrollo personal entonces sí esa transición que ella menciona es importante hacerla con conciencia es importante también darnos cuenta que tendemos a castigarnos entonces en la tendencia a castigarnos porque nuestra cultura ha sido castigadora a veces hay que estar muy atentos de renunciar a creencias a lealtades en las que estamos viviéndonos porque desde esas creencias y desde esas lealtades ejecutamos patrones de autodaño muy importantes y desde el punto de vista cuántico donde todos somos uno la clave está en esta frase de un curso de milagros tal cual desde saber que todo daño que yo estoy recibiendo me lo estoy haciendo yo a mí mismo a través de los demás entonces la chamba es puedes practicar con los otros o puedes practicar a través de los otros para contigo mismo eso digo a veces es una inversión de pensamiento que es importante trabajarlo terapéuticamente porque no es tan fácil conceptualizarlo ya que toda esta individualidad me hace creer que tú eres diferente a mí que estamos separados pero cuando empezamos a incrementar nuestro grado de conciencia nos damos cuenta que tú soy yo yo soy tú ambos somos lo mismo y entonces yo puedo crecer a través de esta inversión de pensamiento pero bueno eso ya sería terapéuticamente hablando sí 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 y bueno ya para ir cerrando el tema yo recuerdo una anécdota que me contaste ya hace un rato que fue una ceremonia con unas mujeres así como brujas y todo y que te decían no pues es que protégete protégete porque te pueden hacer algo y dices nadie me puede hacer daño no hay nada que me pueda hacer daño fuera de mí todo lo que me puede hacer daño está aquí aquí en mí adentro entonces y es maravilloso lo comparto sí que digo wow sí de hecho una amiga en ese tiempo hacía junto con una Wicca algunos círculos de mujeres entonces pues cada mes se reunían en círculos de mujeres y un día yo le dije a mi amiga ella es terapeuta también le dije oye y alguna vez se te ha ocurrido meter clandestinamente a un hombre a un círculo de mujeres se queda así como que ¿cómo? le digo podría ser interesante ver la reacción que se genera cuando un masculino entra en un círculo femenino ok vamos a hacerlo y lo planeamos y así lo hicimos y la dinámica era muy sencilla era no se iba a decir por qué estaba yo ahí pero yo iba a empezar a molestar a las mujeres y las empecé a molestar con las cosas tradicionales que se molestan las mujeres por la cultura como la tenemos las empecé a ver de manera lasciva les empezaba a hacer chiquita ay qué bonita y me desacercaba y así se empezaron a encabronar obviamente algunas dependiendo si ustedes se sienten chiquitas pero otras se empoderaron y se querían pelear conmigo ¿no? entonces ella y hasta que una dijo ¿y este qué hace aquí? ¿qué hace aquí? ¿ese es un círculo de mujeres? y la chica la huica les decía ustedes permítanse fluir con lo que está sucediendo se siguió dando y entonces llegó el momento de eso que dices me pasaron al centro y ellas empezaron a dar vueltas a mi alrededor y la dinámica terapéutica fue escúpele a él todo lo que con los hombres tienes peleado ¿no? y entonces pues me empezaron a decir violador ladrón asesino esto abusador y así y desde ahí ah porque es cuando me decían justo lo que me comentas ahorita me decían ¿y cómo te vas a proteger? yo le digo yo no necesito protegerme le dije si yo recibo ese daño me lo voy a quedar que es lo que hace mucha gente cree que si me atacan si me hacen este vudú y todo eso y no estoy diciendo que no exista claro que existe pero ¿a quién le pasa? le pasa el que permite que le suceda entonces cuando empezamos a desarrollar esta capacidad de alquimia de transmutación esa energía negativa aparentemente es una fuerza nada más desde otro lado desde otra polaridad yo lo único que hice fue recibirla en mi polaridad integrarla en mi polaridad oscura y regalarles de mi polaridad luminosa la luz y entonces les pedí que se sentaran y ante cada una de ellas me senté enfrente de ellas y viéndole a los ojos lo que en ese momento yo me conectaba les decía me parece la mujer más hermosa más inteligente más compasiva ahora se empezaron a quedar así desarmadas porque después de todo el veneno que habían sortado estaban recibiendo miel y esto esto es algo que todos podemos hacer lo podemos hacer con nosotros mismos lo podemos hacer con la gente que está a nuestro alrededor pero para eso necesitamos empezar a ocuparnos de nosotros mismos somos verdaderos alquimistas de lo que existe somos transmutadores de todo lo que tenemos a nuestro alrededor cuando nosotros nos damos cuenta de la capacidad y el poder que vive en nosotros en ese momento somos capaces de cambiar nuestra realidad totalmente de acuerdo ahorita me acordé de un post que publicó uno de nuestros maestros y de una situación de una niña que fue abusada creo que en Colombia o algo así y decía que él no se sentía culpable del acto pero sí se sentía responsable como hombre responsable de transmitir el mensaje y de llegar a más hombres para hacerlos conscientes y si yo no siento culpa porque no es mi sentir pero sí siento responsabilidad como sociedad y como comunidad y dije wow o sea sí es cierto muchas veces es que él no siente la culpa y pues entonces se está desligando de la situación no eso no es como lo ideal es sentirse responsable y hacer algo para resarcir lo que está sucediendo yo diría poniéndolo en este ejemplo que mencionas de la siguiente forma si todavía eres capaz de vivir culpa de ensartar culpas ajenas todavía no te has hecho consciente del poder que tienes para transformar tu vida y entonces pues cuando precisamente sucede esto incluso puedes desde el proceso evolutivo en el que lleva yo seguramente no recuerdo ahorita un momento porque hace mucho que no lo experimento pero a veces si he llegado recuerdo que por alguna razón siento culpa pues lo único que necesito hacer es ok reviso sí me responsabilizo en el momento en el que me responsabilizo le pongo concepto monto y fecha a esa factura la culpa desaparece entonces yo puedo estar trabajando en mi cargar culpas y dar culpas de esa manera responsabilizándome hasta que llega un momento en el que la culpa sale de tu vida porque eres capaz de responsabilizarte lo más posible no olvidar desde el inconsciente hay cosas en las que no nos vamos a responsabilizar entonces por eso pueden volver a llegar aspectos en los que nos sentimos culpables ¿vale? totalmente de acuerdo bueno pues muchas gracias nuevamente gracias a ti Moni muchísimas gracias ya saben quien quiera consultas y eso 477-729-5111 vía whatsapp 477-729-5111 o por andaria.mx en facebook o en instagram también ahí entro menos a las redes sociales por favor traten de que sea por whatsapp porque luego me tardo dos o tres días en contestarle los de messenger los de instagram que no entro si es por whatsapp es más ágil en el mismo día les respondo perfecto bueno pues muchas gracias y bueno los despedimos y estamos pendientes del siguiente tema hecho Moni muchas gracias por volver a verte salúdame a Claudio y a todo el auditorio cuídense y a vivir responsablemente soltemos las culpas bye chao